Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Pasa y sobre todo en equipos grandes, cuando el equipo no está bien Yo creo que las manifestaciones, yo creo que está bien, es normal Y te repito, siempre que sean civilizadas Porque acá nosotros tenemos gente que trabaja hace muchos años Y bueno, hay gente que trabaja y pone el máximo Y bueno, el máximo a veces no alcanza Y yo creo que el hincha merece siempre ser escuchado O sea, yo creo que el que juega en la U Sabe que cuando el equipo va bien, se acompaña Hay pasión Y cuando está desconforme, se manifiesta también Digo, no creo que sean el primer equipo grande Que pasan estas cosas Uno tiene que saber dónde está parado Tiene que saber que hay mucha exigencia Que cuando se pone la camiseta tiene que dar el máximo Y cuando las cosas no van bien Hay desacuerdos de los hinchas sobre todo Entonces nosotros venimos de perder un clásico Y yo creo que no hay nadie, ni los jugadores Ni nosotros estamos contentos Ni los hinchas Y entonces creo que las manifestaciones Si son civilizadas, yo creo que el hincha se tiene que expresar ¿Usted cree que en lo anímico esto ayuda? Yo creo que sí, sí, ayuda mucho Ayuda también las declaraciones de Loli Piñeiro Todas esas cosas ayudan Tienen que ser parte del juego, de la rebeldía que tenemos que tener Todas esas cosas ayudan Y nosotros tenemos que transformarlo en fuerza anímica Para salir adelante Y saber lo que se piensa de nosotros Y bueno, tratar de tener el coraje, la fuerza De revertir todas estas situaciones Kenotrotamundos.cl Es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl